¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy, en este video, les voy a mostrar la segunda cajita de Sensebox que me llegó. Lo primero que les quiero contar es la mala experiencia que tuve con ellos. Me di cuenta por el comentario de una personita muy linda que la cajita que me llegó no era la cajita del mes de octubre, sino una cajita anterior. Y la verdad, eso me hizo sentir demasiado indispuesta, así que decidí comunicarme con ellos. Cuando les escribí, me dijeron que yo sabía que lo que había pedido no era la cajita del mes, sino que al tener un descuento me iban a enviar cajitas que supuestamente estaban diseñadas para mí. Y también que en la página donde compré el descuento mostraban los productos que me iban a llegar. Eso en realidad es una gran mentira, esto yo no lo sabía. Pero bueno, igual cancelé mi suscripción inmediatamente. Y efectivamente, la cajita que me llegó en el mes de noviembre era la cajita de octubre. Y la que me llegó en octubre era la cajita de septiembre. Así que en realidad te estaban dando como las cajitas que le sobraban y no la caja propia del mes. Pero bueno, igual la recibí, esa es la segunda caja. He cancelado la suscripción. Es posible que en un futuro, cuando no me sienta tan indispuesta con esta página y esta marca, vuelva a suscribirme para probarlo como una cliente normal. Pero sí me parece demasiado mal que hayan dicho mentiras y que podías comprar ese grupón y recibir una caja de suscripción del mes. La verdad, es publicidad engañosa, pero no quiero meterme en peleas, ellos son los que pierden una clienta. Y además, estoy dándoles a ustedes mi opinión para que sepan qué tipo de empresa es. La verdad, me pareció demasiado incómodo y lo más incómodo es que otras personas también lo vivieron y se sintieron estafadas. Si así son con los clientes que supuestamente quieren agarrar por primera vez, no me imagino cómo son con los clientes que supuestamente quieren mantener. Y si te metes a la página de Facebook de ellos, encuentras muchas personas que no les llegó la cajita o que les sacaron dos veces el dinero y nunca recibieron el producto, pero tampoco se los devolvieron. Igual, para no seguir discutiendo de esto, voy a mostrarles lo que trajo la cajita de noviembre, que en realidad es la cajita de octubre. La cajita viene así y es en colaboración con Swarskov. Sí, Swarskov, Swarskov. Y dice, belleza, brillo y cuidado. Es dorada, de nuevo no es el mejor material como otras cajitas que he recibido porque es de un cartón que se puede dañar fácilmente. Y en el interior viene con este papelito blanco y trae esta tarjetita que dice, atrévete a renovarte en este mes, atrévete a renovarte, a hacer cosas que nunca has sido capaz de hacer. Contágiale esa alegría a tus amigas e invítalas a que vivan una increíble experiencia con Sensebox. Cosa que no haría porque la verdad no me pareció la mejor experiencia. Creo que las bloggers o youtubers que reciben sus productos son afortunadas porque las personas del común no lo hacen. Y dice que cuéntale a tus amigas de Sensebox e invítalas a suscribirse con tu código. Podrás ganar unos 150 puntos para el próximo mes y ellas recibirán 100 puntos Sensebox en su cuenta. Bueno, dicen que hay un código que lo es compartir con tus amigas y que es válido. Imagínense. ¿Cómo es esto de viejo? Se nota lo viejo y ellos dicen que yo sabía que era así de viejo que dice que es válido hasta el 31 de octubre y yo recibí esto hace una semana. Pero bueno, para no enojarme más con este tema vamos a continuar con la cajita. Trae ese papelito que dice tu rubio siempre perfecto. Te hacen muchas preguntas de qué tipo de cabello tienes. Obviamente yo puse que mi cabello era oscuro y adivinaron con mi cabello. Yo me mandaron un matizante para cabellos rubios excelente. La verdad adivinaron muy bien con el producto. Esto me fascinó y se los voy a mostrar. Esperen los sacos que están en el fondo porque es pequeño. Y es este. Este es un matizante de la marca Igora. Dice que es fácil, que se aplica en 5 minutos y es compatible con todas las coloraciones de tonos rubios. Tiene un efecto matizante para uso entre coloraciones. Dice que luego del shampoo se aplica con el cabello húmedo. O sea, se deja actuar durante 5 minutos y que luego se enjuaga con agua. Eso se lo voy a regalar a una amiga que sí tiene rayitos. Así que un producto que no funcionó para ese mes. Pero que según ellos estaba personalizado y venía para mis gustos. Otra cosa que me ha llegado ha sido esta bella y hermosa tintura. También de Schwarzkopf. Dice, cuidado, no, calidad profesional es esta. Trae este papelito. Dice, no temas al daño. La primera coloración con Megaplex. Serum antiquiebre. Y el color que viene es chocolate. Perfecto. Otro que obviamente no es mi color. Si vemos el tono es este. Pero es rojizo y mi cabello es más tirando a negro. Entonces ese es otro producto que voy a estar regalando a mi amiga. No para que ella lo use, sino la hermana. Porque yo no me tinturo el cabello y si lo hiciera lo hacía con colores locos. Dice que trae un serum antiquiebre que tiene un tratamiento reparador. Y que tiene un tratamiento revitalizador. Así que no les voy a decir que tal funciona porque no lo voy a utilizar. Otro producto que no sirve. Trajo esto que es de Schwarzkopf. Se llama Biology. Deep Sea Extract and Herbal Plant Essences Repair Conditioner. Dice que es un acondicionador reparador que tiene extracto del profundo mar. No sé qué será el extracto del profundo mar. Y que tiene esencias de plantas herbales. Está todo en inglés, cosa que me parece ilógico para Colombia. Pero bueno. No quiero juzgar esto con la rabiecita que tengo después del maltrato que dio servicio al cliente. Porque siento que es un maltrato. Yo pagué igual que las otras clientes. Pero vamos a verlo. Dice que tiene antioxidantes, propiedades protectoras. Dice que tiene beneficios restaurativos. Que restaura el cabello desde adentro hacia afuera. Y que repara. Que se aplica de 1 a 3 minutos. Y luego se enjuaga. Este sí lo voy a estar utilizando. Porque tiene un buen aroma. Huele como a peluquería. Y este sí lo voy a estar utilizando. Porque yo soy de cabello crespo. Y normalmente mi cabello se maltrata bastante. Aunque la verdad yo no lo aliso. E incluso ya se está cayendo la parte que me decolore. Entonces este sí les voy a poder decir que tal funciona. Porque dice que la naturaleza conoce a la ciencia. Así que es como natural. Pero avanzado para cuidar tu cabello. Otra cosa que me llegó es este desodorante de la marca Balance for Women. Y dice que es Clinical Protection Invisible. Que dura hasta 72 horas. Que tiene triple protección contra manchas blancas, amarillas y oleosas. Que es para mujer. En un video anterior de hace un buen tiempo. Yo ya les había contado. Que yo utilizo desodorante de hombre. Porque el desodorante para mujer no es suficiente para mí. Incluso si diga que dura 72 horas. Puede decir que dura un mes. La verdad en mi caso nunca logra cumplir esto. Y luego de 8 horas ya tengo mal olor. Y eso que yo no sudo tanto. Entonces normalmente yo uso desodorante clinical. Pero de hombre. Igual pues obviamente lo voy a probar. Puede que haya cambiado. Este viene en crema. Miren. Viene sellado. Tú le levantas esta cosita metálica. Y te sale la crema. Pero está muy pegado. Este sí lo voy a probar. Y es una de las pocas cosas. Aparte del bálsamo. Y tiene sí. El aroma. Yo ya lo había utilizado. Cuece aproximadamente 7 dólares. Vamos a ver si en algo cambió la fórmula. Porque antes no me servía para nadilla. Y eso que yo me lo aplico en la mañana y en las noches. Y por último. Algo que se sale por completo del tema del cuidado. Es esta barra de granola de Kellogg's. Se llama Nut Bar. Disfrútala con ricos ingredientes de origen natural. Sé fuerte. Nútrete bien. Con proteína y libre de gluten. Dice que es de arándanos, almendras y ya. Pero si lo miramos de cerquita. Tiene como pasitas y unas cositas blanquitas. Y dice que tiene 146 calorías. Bastante calorías para ser tan pequeño. Básicamente eso fue lo que me llegó en esta cajita. Siento que por la indisposición y el momento maluco que pasé. Como que no puedo ser muy objetiva porque no siento que me trataron bien. Y además si debo serles honesta. Si eso es una caja normal. Que llega en un mes normal. Y se supone que a ti te preguntan que es lo que más te gusta recibir. Yo no soy una persona que lo que más le gusta es el cuidado del cabello. En realidad a mí me gusta más el cuidado de la piel, del rostro o el maquillaje. Entonces sentiría si hubiera pagado mis 25 mil pesos. Que eso hubiera sido como media estafa y no hubiera estado muy satisfecha. Igual dejaré pasar unos meses, me calmaré. Vamos a ver si le vuelvo a dar la oportunidad. Puede que sí, puede que no. Porque me conozco y cuando una marca mía hace algo malo. La saco de mi lista. Pero en un futuro ustedes se darán cuenta. Si seguí comprándola. Si me arriesgué a comprarla de nuevo. O si cambié de marca y probé una nueva. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, espérame en pulgar arriba. Recuerden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Aparezco como Easy Will Do. Y si eres nuevo o nueva en el canal. En esta parte te estoy dejando el link directo para que te suscribas. Nos vemos en un próximo video. Chao.